del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Bien. Ya estamos al aire, me parece. ¿Sí? Me informan que sí. Estamos al aire. Buenas días a todos y a todas en esta jornada tan especial, un programa especial de Palos Palpuente aquí por la Radio Universidad Austral de Chile 90.1 y en las plataformas digitales. Estamos con casi panel completo. Le mandamos un cariñoso saludo a nuestra compañera Karen, gurú y maestra, quien está con algunos problemas de salud, lo que le impidió participar de esta tertulia, pero ya estamos. Si ustedes, queridos compañeros, antes de presentarlos, me permiten, quisiera hacer una pequeña editorial. ¿Sí? ¿Tienen a bien? Breve, dos minutitos. Sí, es que noté varias cositas ayer de la jornada electoral de ayer. Te saben, estaba haciendo un programa especial por las elecciones de hoy y de ayer y de hoy. Y bueno, pasaron tantas cosas, pasaron tantas cosas que era necesario hacer una contextualización del primer día para analizar lo que se viene entre el segundo día y el contexto cierto del proceso general. Decir que fue súper interesante ver ayer cómo la política derechamente entró en su proceso de farondulización total y absoluto. Vimos de todo ayer, desde los clásicos ya a esta altura remedios de Benny Hill que hace el presidente de la República, cierto, ahora chupándolo, el sticker quiero decir, que bueno, todo el pueblo se lo pidió durante más de un año y finalmente lo hizo. Pero lo hizo cuando no tenía que hacerlo porque ahora es autoadhesivo. Entonces se equivocó y la foto que circuló fue realmente graciosa de ese vocal de mesa con unos ojos de huevo frito que lo miraba anonadado sabiendo que este señor todavía no sabe que se inventó el autoadhesivo. Bastante. Esa fue la primera imagen súper interesante. El señor no sabiendo cómo doblar el voto era lo más parecido a Benny Hill. Pero bueno, después tuvimos sin duda el momento del día que fue los 15 segundos de la tía abuela Pamela Gillet que se mandó, se despachó ahí un mensaje directo. Después vi en redes sociales que hizo una especie de homenaje a Gladys Marina en el fondo, ¿no? Cuando hace esta tan conocida, no la voy a repetir aquí porque no se puede básicamente, no es porque tenga problemas, pero no se puede, alusión al aparato reproductor femenino de la progenitora, como se diría, ¿no? Y dedicado, sin nombrarlo, eso sí, a todos sabemos quién, al mismo señor del sticker. Lo que pasa es que, claro, se midió ahí, calculó bien, esto estaba muy preparado, muy ensayado, como buen, digamos, guiño comunicacional que la diputada suele hacer. No nombró a la persona para que no fuera, evidentemente, encauzada posteriormente por injurias y calumnias. Y, al mismo tiempo, sí, pasa un poquito la línea cuando llama a votar por el candidato de su lista a gobernador y eso, evidentemente, le va a traer alguna multa, que no es más que eso, una multa, ¿cierto? Por trasgresión a la ley electoral, en el fondo. Pero, bueno, preparadísimo todo, así como preparadísimo estaba también el otro show que tuvimos, que era el Carpool Karaoke de la candidata Matei, que fue el otro show del día, ¿no? Esta cosa que han agarrado los matinales, bueno, los departamentos de prensa que son ya matinales, derechamente, que es hacer Carpool Karaoke con los candidatos. Lo que pasa es que suena muy feo esto cuando es una persona que se incumbente porque es candidata a la alcaldía de Providencia. Lo hicieron hoy día con el alcalde Jaula, por si acaso, ¿ah? Entonces ahí se pagaron la, digamos, el empate, pero suena feo, realmente, porque resulta que hay más candidatos. Ya a ellos no se les hace Carpool en horario prime, con todas las cámaras puestas ahí, ¿cierto? Para acompañar a votar desde su casa hasta el local de votación, al candidato, y hacerle unas preguntas nada incómodas, donde Matei se despachó, evidentemente, su odio profundo a la UDI y a la VIN, diciendo que prácticamente no va a votar por él en la primaria. Entonces, también muy mediático todo eso. Y lo otro es la entrada directamente al OnlyFans de Katy Barriga. Bueno, dejar de mencionarla. Katy Barriga llega a un local de votación con todos sus OnlyFans, amándola hasta, no sé, chupándole el cuerpo, como dicen ahora, la cuerpa, ¿no? Entonces, el OnlyFans de Katy Barriga también súper preparado, en un momento en que no se debe, y ahí está el tema de la persona encargada del local de votación, ¿cómo dejan entrar a 20 personas, todas aglomeradas en torno a una mesa electoral, cuando se tienen que tomar todas las medidas de seguridad para que haya distanciamiento físico? No, parece que para Katy Barriga eso no ocurre. Así que, bueno, así empezó la jornada electoral telepolítica al más estilo Mirko Macari y La Cosa Nostra. Pero nosotros no somos Mirko Macari, ni somos La Cosa Nostra, somos Palo Palpuente, y aquí empezamos nuestra edición especial. Hola Carolina Ávalos, ¿cómo estás desde Valparaíso? Hola Robinson, Ana Marce, hola Juan Pablo. Oye, estoy emocionada por ese editorial, me encantó, estoy contenta de estar acá. Es como una especie, me creo, una especie como de cabada femenina, como corresponsal, aquí en la quinta región. Muy bien, contenta de estar con ustedes. Súper, muchas gracias por conectarte Carolina, porque tú estás votando en Valparaíso, entonces te tomaste estos segundos también para estar con nosotros. Está también Marcela Vargas, desde la ciudad de Valdivia, me parece que está Marcela. ¿Cómo estás Marcela? Estoy aquí en Valdivia, bien Robinson, hola también a todas, todos. Estoy feliz también de estar acá, analizando este minuto a minuto, como lo hace también la prensa en este momento, pero con este tono, con este toque de humor y sátira, que creo también es necesario tener considerado para analizar lo que se viene. Así que, eso. Sí, humor por llamarlo, humor, en realidad es simplemente algo espontáneo. Juan Pablo Venables también está con nosotros, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Robinson, gracias. También contento por estar acá. Nada mejor que la radio, ¿no? No sé, yo sé que ustedes también sienten lo mismo, digamos, pero como esta sensación de estar ahí como en vivo, un poco como lo señaló antes Marcela, da como una cosita, ¿no? Es rico, es que es muy linda la radio. Además que ahora si uno pone la tele, ve cualquier cosa, entonces prendan la radio, escuchen la radio y sigan a la radio. ¿Y tú cómo estás, Robinson? Aprovecho también de hacer la pregunta. Yo estoy bien. A mí me dijeron que era una fiesta de la democracia y para mí las fiestas son para irse, entonces decidí reírme, básicamente. Bueno, siempre me he regalado. Pero estoy bien, estoy bien. Sí, comparto contigo, aguante la radio y sobre todo escuche Radio Universidad Austral de Chile, la casa que nos acoge, ¿verdad? Y que va a informar de todo lo que tiene que ver con la jornada electoral. Ya lo decía Miguel al inicio, ¿cierto? Antes de nuestro programa. Yo quiero ser, como nos convocó a nosotros, parece que tenemos cierta fama, dando ciertas cifras más duras. Según el CERVEL, la región de los ríos tiene una participación el día sábado del 19,12%, un poquito por bajo del promedio nacional, donde destaca la alta participación, fíjese ustedes, en Corral, con un 29,27% en la más alta de la región, y la más baja de la región se encuentra en Río Bueno, con un 14,88%. Esas son las cifras, digamos, que entrega CERVEL, que son bastante desagregadas, les recomiendo seguirlo. Hay también para que sigan los resultados en la tarde. Está por todas las regiones, por comunas, está por distritos también, porque los convencionales se eligen por distrito. Entonces, pueden seguir todo el país y cómo va avanzando ese conteo que se prevé largo y duro. Carolina, te dejo a ti con la primera impresión. ¿Cómo ves la situación allá en Valparaíso? ¿Cómo has visto tú el proceso? Gracias. Mira, yo voté ayer y tengo... O sea, yo voté en Viña, en Forestal, pero estoy en Concona. Bueno, entonces, el trayecto de Concona-Viña, que no es poco, digamos, serán unos 20 minutos en auto, 25 minutos, pasé por varios locales de votación y había mucha gente. O sea, muchos autos estacionados, gente en mi local, había mucha gente moviendo, pero lamentablemente en términos como de cifras, en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, la votación es baja. Las más altas votaciones acá en la quinta región tienen que ver con las comunas más cuicas, ¿no? O sea, Zapallar, Santo Domingo, son las comunas que más han votado. Entonces, nada, pero igual contenta, se vive una sensación distinta, ¿no? Es como un poco entre adrenalina y como ver qué va a pasar, como sorpresivo. Igual yo estoy contenta por la fiesta de la democracia. No, es una bromita. Pero sí ha estado entretenido este periodo. Bueno, no sé, después entramos. Yo quería hacer algunos comentarios respecto a la abuela y todo, pero no sé si empezamos a analizar después, como ustedes quieran. Sí, demos una primera ronda de impresiones generales y luego le damos a lo que ustedes quieran comentar, pauta libre, no, es otra cosa, no hay que ver. Micrófono abierto, ya. Marcela, Marcela, impresiones generales. Micrófono abierto, sí. Impresiones, a ver, claro, las primeras impresiones yo creo que igual van de la mano con como esta baja participación en el primer día y también considerando algo que hablábamos el otro día, ¿cierto?, que esta votación es inédita porque tiene dos días. Entonces también creo que hay que partir como viendo, bueno, qué hubiera pasado si solo hubiera sido un día, como que así hubiera sido de baja la participación, considerando también, claro, los datos de años anteriores, cuando hay elecciones de alcalde, sobre todo, ¿cierto?, y de concejales. Pero acá, además de eso inédito, ¿cierto?, tenemos a gobernadores, gobernadoras y constituyentes. Así que yo igual como que llamaría todavía a la calma porque veía ayer como mucha, quizás, sospecha. Bueno, hay que tenerla siempre, pero igual esperar qué ocurre hoy porque yo creo que sobre todo pensando en que el sábado, a pesar de que era feriado, habían personas también trabajando. Hay que considerar que hoy puede ser el día que están esperando mucho. Me sumo, yo no he votado, voy a votar hoy, de hecho, para justamente esperar y ver cómo se desenvuelve este día a propósito de que hablábamos que no estaba tan organizado tampoco cómo iban a ser los horarios presidenciales y todo el tema. Así que yo creo que va a ser un día que puede sorprender, como también no, pero hay que tenerlo como todo ahí también en función de lo que vaya ocurriendo. Así que eso primero. Dale, perfecto. Gracias, Marcela. Juan Pablo, impresión general, ¿cómo viste el día de ayer? ¿Qué te parece todo? Yo ayer voté. Fui tipo 12, 12 y media. Yo pensé que esta es la peor hora para votar. Finalmente es como, ¿cierto? Uno se levanta tarde y va antes de cocinar y qué sé yo y hice fila de una sola persona y voté. A mí me toca votar en la escuela Juan Sebastián Bach, en la de música y en Hallsaffel con Argentina. Y muy fácil llegar. Entonces se veía poca gente, digamos. Ahora, hay mucha incertidumbre porque efectivamente no se sabe cómo es primera vez que se vota dos veces, cómo es primera vez que... Se vota dos días, no dos veces. Perdón. No, no. Para lo confundir al público. Por eso te digo. Llamándole regularidad. Que se vota dos días. Muchas gracias por ese alcance. Primera vez que se vota en dos días. Primera vez que está, digamos, esta votación de gobernadores regionales, de constituyentes. Como que no se sabe mucho. Y además yo creo que es bueno recordar también que para la elección que históricamente más gente ha votado, que fue la pasada del apruebo-rechazo, donde apruebo ganó con un 80%, votó el 50% nomás de todo el padrón, digamos. Entonces, efectivamente, tenemos antecedentes... 50,95. ¿Cómo? 50,95. Claro, pero entonces tenemos antecedentes de que no está votando mucha gente, digamos. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, Miguel también señalaba antes que para las municipales de 2016, que es donde fue electo, por ejemplo, el señor Zabat, que es el que está ahora en nuestra ciudad, en Valdivia votó el 31% de la gente nomás. Entonces, efectivamente, yo creo... Me atrevo a decir que si llegamos a 45 es un éxito. Porque... Porque es muy complicado. Porque, bueno, lo dijimos también antes, el gobierno decretó feriado irrenunciable sábado y domingo. ¿Cuándo? ¿El jueves? ¿El miércoles? Esto que se supo que íbamos a tener, digamos, transporte gratuito también se supo el miércoles, el jueves. Lo comentamos también nosotros el mismo miércoles. No hubo en ningún momento un orden de decir este es horario preferente para, qué sé yo, adultos mayores, personas que tengan alguna discapacidad, lo que sea. Entonces, a mí me da la sensación de que tampoco existió el orden suficiente y con el tiempo necesario como para que se diera una votación más extensa. Pero, quién sabe. Quizás no sorprende. Bien, pues, Carolina, querías tú intervenir ya derechamente en la opinión, ¿cierto?, respecto a los hechos de ayer. Cuéntanos. Sí, no, yo antes me atrevería así como un poco prolongando la reflexión o el análisis de Juan Pablo y un poco también hablando de, como haciendo la apuesta, ¿cierto? Yo creo que va a salir bien airosa esta elección, fíjate. Yo tengo la impresión de que los movimientos sociales van a tener una gran votación. O sea, entendiendo que eso es lo que queremos que gane, ¿cierto? Es decir, los independientes, la lista de los movimientos sociales. Yo tengo esa impresión que van a ver electores. Por ejemplo, acá en Valparaíso está muy fuerte y yo creo que va a arrasar, que es el gobernador Mundaka, que es de Modatima, que está apoyado por la lista del Frente Amplio, pero es un activista por el agua, no sé si lo conocen, pero él, estoy segura, o sea, ahí hay una ganada muy, no sé si asegurada, pero sí, no sé, yo me atrevería a decir, y quizás peco de ingenuo, a lo que quieran, pero yo creo que hoy día, el domingo, la gente va a votar y van a haber unas buenas, va a estar súper interesante las elecciones. Eso por una parte. Y por lo otro, a propósito de tu editorial, Robinson, ¿cuánto ya he dicho que hablemos de la abuela? Por llamar la editorial. Bueno, sí, pero ¿cuánto? Desde octubre que estoy molestando que hablemos de la Pamela Giles, del fenómeno de la Giles. Y con lo de ayer ya está claro que hay que hablar de eso. Exactamente, pues entonces, ¿qué significa la farandulización de la política, cierto? ¿Y qué es lo que muestra también? Dos cosas, por una parte, creo que lo que aquí se está jugando son políticas como de las sensibilidades, ¿cierto? O sea, cómo en el fondo la Pamela Giles sensibiliza, afecta, digamos, como que de alguna manera la respuesta que provoca la Pamela Giles sea a favor o en contra de ella, tiene que ver con una cuestión sensible, digamos, como afectiva. O nos da rabia, o nos da miedo, o nos gusta mucho, etc. Y ahí hay distintas reacciones discursivas también. Entonces, yo creo que esta especie de política de los afectos, de alguna u otra manera, está movilizando la política, movilizando en el sentido de, de alguna manera, despertando conciencia, desestabilizando y despertando conciencia, por una parte. Por otra parte también está lo que hace la Pamela Giles es, un poco con la sáteria, ¿cierto? Es relevar las hipocresías, develarlas, ¿cierto? Es decir, a la Pamela Giles se le dice que va y que cometió una falta porque no puede llamar, digamos, a votar por nadie, pero la Katy Barriga, que va con una barra, digamos, o todas las entrevistas que les hacen a los candidatos, eso no se dice nada porque está dentro de un discurso formal, serio. Lo mismo que pasó con la Iskia Ficha cuando dijo que los infelices, ¿cierto? Y con la tapita de la... O sea, es la misma cosa. Lo que releva aquí la sátira, la desfachatez, ¿cierto? La vulgaridad, en el fondo, de la Pamela Giles, es la hipocresía de la política chilena, de los medios chilenos, y que por eso, de alguna manera, también conecta, conecta también con los medios. Y no olvidemos también respecto a, hoy día yo lo pensaba, respecto a lo que hace Pamela Giles también cuando ella llama, digamos, a votar por el abuelo. Dice, votar por él, digamos, votar por la Pamela Giles es votar por un cuarto retiro, por un quinto retiro, ¿cierto? Que a uno le empieza a dar como un poco de nervio. Pero yo me acordé que la Pamela Giles, bueno, ella fue militante del PC, después fue militante del Frente, y no es nada de raro, digamos. Yo veía como esa imagen típica, ¿cierto?, de los del Frente robándose un camión de pollo, digamos, repartiendo los pollos, tirándolos. La Pamela Giles ayer hacía eso. O sea, ¿cómo lo vamos a resolver después? O sea, lo que importa hoy día, y ella lo ha dicho, de alguna manera, es, lo que importa hoy día es que la gente tenga su plata, ¿cierto? Es que pueda, digamos, aplacar los costos de esta pandemia, los costos del estallido social, la crisis económica, ¿cierto? Ahora, si tenemos que robar para que la gente robara, entre comillas, sacarle, o como le llamaban lo técnicamente de los del Frente, que es, bueno, expropiar, pero eso tiene que ver con el terreno, no. Una recuperación. Recuperación. Si tenemos que recuperar, ¿cierto?, si tenemos que recuperar, lo vamos a hacer en función de las necesidades del pueblo. Bueno, esto es una narración que estoy haciendo yo, no sé si es análisis, pero sí me llamó la atención como verlo desde esa perspectiva. No olvidar, y con esto cierro, que la Pamela Giles, para, se lo digo a la mayoría de la gente, no viene hablando de esto desde el año pasado. La Pamela Giles está en política hace mucho tiempo, y está en farándula, politizando la farándula, porque es el medio donde se comunica con la gente popular, a través de los afectos, de las sensibilidades, no desde un discurso racional, lo está haciendo hace más de diez años. O sea, con el Pablo Maltés se reencontraron en el amor en un programa de farándula aquí en la quinta región, en el UCB Televisión. Entonces, no lo están haciendo ahora. Ya, no por eso digo hay que votar por ella ni nada, digo que es un fenómeno que los tiene a todos vueltos locos, que es un fenómeno, bueno, después podré comentar, a propósito de la columna de los queers, la Marci quizás lo vio, que lo podemos comentar, pero eso por ahora, por si no me voy a alargar. Ya, perfecto. Sí, démosle la palabra a Marcela directamente. Sí, no, súper. Justamente para hacer ese nexo, y con esa interpelación que hace Caro, claro, lo que escribió Pablo Maltés, ¿cierto?, en relación a la yuta de género, y lo que también provocó esa columna independiente, de que sabemos que la prensa, o ese tipo de prensa, tampoco llega a todos, ni a todas, ni a todes, pero sí fue una interpelación directa, justamente provocadora a un sector importante que justamente pertenece a la comunidad LGBTIQ a más, y donde también se interpela a todo esto, ¿cierto?, a las alturas morales. Yo creo que ahí, y Caro también lo señalaba, ¿cierto?, aparece la figura de Pamela Giles desde, parece, ¿cierto?, un pedestal moral, de altura moral, en donde no solamente se interpela a los políticos, sino también, claro, a la forma de hacer política, y cómo la farándula en el fondo, al parecer, es el escenario para hacerla. Entonces creo que, por ese lado, claro que hay una provocación, como digo, que no es solamente un sector, y que también llega, en este caso, a los sinmonea, como dice ella, ¿cierto?, ella se refiere a los sinmonea, sus nietos, nietites, como dicen también, como se autodenominan, y creo que ese discurso está, por un lado, falto de lo que, por otro lado, están también movilizando a los sectores y a las organizaciones, que son los proyectos, los programas. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, creo que a propósito también de lo que se está poniendo en juego en esta elección y lo que viene después, porque justamente este es como el punto de simplemente inflexión para ver, bueno, quiénes van a estar sentados inscribiendo a la Constitución, quiénes van a ser los gobernadores, quiénes van a estar disputándose con los delegados presidenciales, en este caso, los gobiernos regionales. Creo que eso es lo que aterra justamente de Pamela Giles y lo que la hace también, como decía la Caro, fascinante, pero justamente también peligrosa para todo este proceso, porque, y no es la única, o sea, ya tú mencionabas, a la cativarriga, a todos estos como, bueno, Julio César, no lo pongo acá, pero es parte también de la misma, de esta misma corriente, corriente que no es nueva tampoco, pero que a propósito de lo que hacen las redes sociales y la televisión, están ahí latentes. Entonces creo que es bueno, ¿cierto?, pegarse estas reflexiones también para ver, bueno, hay interpelaciones que se están haciendo y en ese sentido, entonces, si hay interpelaciones, tienen que haber propuestas también desde los sectores interpelados, creo yo. Entonces, así que creo que desde ahí hay que también mirar esto. ¿Qué pasó? No fui yo, ¿ah? No fui yo. Bueno, como decía Gilda, entonces, me gusta, pero me asusta, ¿no? Sería como el resumen de lo de Pamela Gilayer. Me gusta, pero me asusta. ¿Esa cumbia no la conocen? ¿De Gilda? No, claro. ¿Cómo no conocerla? ¿Cómo olvidar a Gilda? Oye, no sé la película de Gilda, interpretada con Natalia Oteiro. Está pendiente. Entonces, viendo eso, yo quiero escuchar a Juan Pablo. Realmente Juan Pablo tiene una lectura ahí respecto a la abuela y va por ahí, ¿no? Entonces, Juan Pablo, por favor, te escuchamos. Va por ahí. O sea, de hecho, ni siquiera diría me gusta, pero me asusta. Me asusta, pero me asusta. A mí me encuentro súper interesante esto que estamos conversando acá porque me interpela lo que Carolina dice, digamos. Es una lectura que no es la lectura que me sale. Entonces, me genera cosas, digamos. Me interpela, como lo dije antes. Entonces, me parece interesante pensar porque efectivamente Pamela Gilayer, no nos podemos perder, está leyendo lo que pasa en la sociedad chilena con una claridad impresionante, digamos. O sea, tiene una sagacidad para leer lo que está sucediendo y cómo se va a mover los escenarios futuros, al menos en el corto plazo, que es envidiable, digamos. O sea, yo creo que es como lo que es lo que cualquier político quisiera. Y en ese sentido, ella es un animal político así, pero de fuste, digamos. O sea, está leyendo políticamente cada una de las cosas que pasa y cada una de sus intervenciones que de repente a uno le pueden parecer como hasta ridícula, extrambótica. Ella tiene calculado cada una de las cosas que hace para ver qué es lo que está generando. En esta misma declaración que hizo ayer, no sé si ustedes vieron que se demoró como unos 15 segundos en partir porque decía estamos en vivo, en vivo, está en vivo, y esperó a que todos los canales estuvieran en vivo para que nadie la pudiera cortar, digamos. Entonces, es de una, es realmente de una agudeza en términos políticos que es indesmentible y que hay que verla, digamos. Entonces, en ese sentido, no basta solamente con la descalificación porque eso es simplemente no querer entender y tampoco basta, creo yo, con la fascinación, ¿no? A mí, a mí lo que me pasa efectivamente es que siento que, y aquí yo sé que estoy hablando como desde las miradas más vinculadas como con un deber ser, digamos. Yo tiendo a creer en la política como algo colectivo. Entiendo que eso no funciona mucho, pero me parece todavía atractivo ese ideal romántico republicano de que finalmente la política y los partidos políticos son la manera como nosotros de manera colectiva decidimos de nuestro futuro como sociedad, etc. Y me parece que las figuras como las de Pamela Giles lo que hacen es irrumpir y, por cierto, que siempre se necesita, ¿no? El zángano siempre se necesita en, no sé si zángano, la abeja en el oído porque ella no, yo creo que es muy trabajadora, digamos, no creo que no esté trabajando. Abejorra, una abejorra. Una abejorra. El tábano. El tábano. El tábano. El tábano. Un sócrates. Sí, el molestoso. Es un tábano, es un tábano, ¿no? Entonces siempre está ahí jodiendo. Pero me parece que, no sé, por ejemplo, lo que hizo con el Partido Humanista a mí me parece totalmente triste, digamos. O sea, finalmente termina ella metiéndose en un partido que tiene una larga tradición en Chile, una larga tradición importante, además, y termina haciendo estas campañas para lo de la constituyente que haciéndose campaña a ella y a su marido y finalmente termina cooptando este partido, personalizándolo, haciendo que las figuras emblemáticas salgan. Entonces, bueno, eso y así un montón de cosas, ¿no? Marcela decía también que esta juega con esta idea de catalogar a todos los demás, por ejemplo, de que son conservadores o son moralistas o son no sé qué, pero siempre lo hace desde un pedestal moral, ¿no? Es como si ella fuera inmune a cualquier cosa. Son como esas personas que se ponen más allá del bien y del mal y ella sabe perfectamente que eso funciona, ¿no? Funciona. O sea, pararse ahí, ponerse con el dedo a decir ciertas cosas y con la fuerza con la que los dice y todo, sabe que funciona, pero a mí me parece peligroso y por eso digo que me asusta porque funciona tanto que está ahora primera en las encuestas de elección presidencial, ¿no? Y si algo así llegara a suceder yo creo que sería realmente grave, digamos. O sea, no sé con quién podría en estos momentos Pamela Chile hacer algún equipo cuando es alguien que tiene, no sabe trabajar colectivamente. Bueno, y ahí, y lo último que quería decir, diciendo, cierto, siendo claro respecto de lo que dije que no, simplemente quiero ponerle como más ingrediente a esta sopa, no quiero contradecir lo que Carolina dijo porque comparto lo que dijo, de hecho, pero me parece que... No podrías hacer compañero, no hay ningún problema, o sea, que creamos más pensamiento en la diferencia. Sí, pero con lo que no comparto, o lo que no comparto, digamos, es que justamente las recuperaciones que hacían grupos como los del Frente Patriótico y lo que ha hecho en general el Partido Comunista en su historia, digamos, es justamente poner el colectivo por sobre las figuras personales. Son justamente ponerse de acuerdo y generar organización que sea de base, que sea popular y que no sea la manera personalista como lo hace Pamela Gillen. Entonces, ahí me pareció muy forzado, digamos, esa vinculación. No creo que ella esté haciendo recuperaciones en ese sentido. ¿Yo puedo replicar aquí? Sí, también quería intervenir, pero si querés, Carolina, brevemente replicar. ¿Puedo replicar respecto a la recuperación, que es una lectura nomás, pero yo digo la lectura poniendo los límites también, porque efectivamente no estamos en un mismo momento político, digamos, la política ha cambiado, de hecho, estamos hablando de una política farandulizada, digamos, y está lejos de la recuperación de los pollos, digamos, de la recuperación del que podrían hacer el frente ser parecido. Ahora, lo de el trabajo colectivo, no, yo ahí diría que hay una diferencia. Hay un acuerdo nacional que hay que terminar con la AFP. Un acuerdo nacional, por lo tanto, lo que hace la Pamela Gillen respecto a la AFP es, en el fondo, lo que ella dice con esta sátira, con esta desfachatez que es su pueblo, que ella habla por su pueblo, a lo de Vita Perón, ¿cierto? Como con este, entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si ella se está arrancando con los tarros imponiendo esa idea de que hay que terminar con la AFP si hace mucho tiempo que el movimiento Numa AFP ha hecho, ha metido esto en, ha ganado esta idea política. Y, y por último, respecto al proyecto colectivo, yo también tengo mis reparos respecto a eso de la Pamela Gillen, es decir, que tanto colectivamente está trabajando lo que hizo, lo que pasó con el Partido Humanista, yo ahí no pondría al Partido Humanista como unas víctimas, o sea, ellos, o sea, la Pamela Gillen es una candidata, o sea, una militante más y los otros, bueno, tienen que ahí hacer ciertas movidas como, no sé, no es que sea la responsabilidad de la Pamela Gillen porque ella va a ser la culpable de que el Partido Humanista se deje llevar por lo que ella dice, digamos, también son todos responsables, son todos militantes, son todos adultos. Y por último, con este término, yo creo que la Pamela Gillen la estrategia es tener un capital político para después llamar a que otros se sumen a ella. Y yo te aseguro que el PC se va a sumar a esto, lo aseguro, que el PC va a apoyar la candidatura a la Gillen. No, si Pamela Gillen no va a llegar, pierde antes. Ya, a mí no me interesa tanto eso, tampoco estoy obnubilado por nada ni por nadie, pero quisiera hacer algún tipo de análisis con respecto a todo lo que ustedes dijeron, a lo que las tres dijeron. Primero, me parece a mí que esto de los personalismos es una cuestión digamos circunstancial, digamos, Pamela Gillen no es ni la primera ni será la última en hacer liderazgos personalistas en la política chilena. Siempre ha sido así, siempre ha sido así, desde los albores de esta república, desde el tiempo de que Bernardo Higgins se proclama director supremo, un dictador en realidad, y así en adelante toda la política chilena ha sido generada desde los liderazgos unipersonales, lo que se llama el bonapartismo, en el fondo nosotros nacimos en la vida republicana de esa manera y siempre hemos entendido la política de esa forma, en cualquier régimen en el que hayamos estado. Primera cosa, no comparto lo que dicen respecto al frente de que esto haya sido un proyecto colectivo, no, primero, el frente patriótico Manuel Rodríguez en una época de dictadura y de represión que yo justifico completamente, tenía una estructura militar, por lo tanto, aquí se obedecía a los líderes, había comandantes y había gente que obedecía y hacía acción, así que cuidadito con eso, porque colectivo, no era un grupo hippie, no era eso el frente Manuel Rodríguez, tenía una estructura vertical, incluso que le costó la vida a muchos de sus militantes y la desaparición finalmente durante la transición, pues así fue, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que nosotros en la política china estamos, como dice Juan Pablo, siempre quisiéramos creer que hay proyecto colectivo, lo buscamos, lo deseamos, pero no ocurre, no ha ocurrido nunca, si ustedes se dan cuenta, finalmente siempre tendemos a seguir algún liderazgo unipersonal, eso es así, tenemos un gen caudillista tremendamente importante desde nuestros orígenes, no solo, podríamos estar hablando hasta de la colonia, pero bueno, en fin, ¿para qué seguir? Pamela Giles entiende eso y lo hace, yo, no es que me obnubile, me parece que ella hace una, como ustedes dijeron, una muy buena lectura, no solamente del momento político, hace una buena lectura de los sentimientos del pueblo, lo que ella expresa es rabia, o sea, cuando se pega una chuchadita en televisión, en directo, por todos los canales, casi en una mini cadena nacional, eso está absolutamente calculado, porque es lo que todos quisieron, bueno, lo que hemos dicho, muchos de nosotros en las calles, y ella lo hace significadamente en un momento televisivo, ¿cuál a mí, para mí, cuál es el problema? Y también poniéndome en la posición de Juan Pablo, a mí me gustaría que se encontraran el hambre con la necesidad, o sea, me gustaría que, de alguna manera, estas buenas lecturas tácticas de la política tuvieran un discurso que acompañara a los movimientos populares y las exigencias para un nuevo Chile, yo a eso veo que Pamela Gilles no lo tiene, eso no lo tiene, evidentemente no tiene programa, no hay un proyecto ideológico que uno dijera, ah, esto encarna efectivamente, lo intuyo, pero no, no está expresado del todo, porque no se ve, tal vez en las mesas que vengan se verá y aparecerá, pero de momento no se ve, me parece que los partidos políticos están dando vueltas en círculo, están desesperados por encuestas que además son encuestas, por favor, son tan volubles como puede serlo, ¿no? Entonces, hoy día Daniel Jawa acaba de decir en la mañana que no va a unas primarias con Pamela Gil. No creo que Pamela Gil vaya a ninguna primaria, además. Entonces, se van a encerrar en esta discusión institucionalista sin leer lo que realmente motiva a la gente a querer participar de la política y que eso, como bien decía Carolina, Marcela también lo enfatizaba, son emociones. Por eso funciona también la farándula en esto, porque se mueve así, nos guste o no nos guste, yo también soy bastante más racionalista y me gustaría escuchar discursos bastante más potentes, pero son esos mismos políticos los que no han hecho esos discursos más potentes desde la racionalidad. También se dejan manipular por sus propias emociones que tienen que ver con sus intereses personales, con sus ansiedades, básicamente, de querer ser ellos los elegidos, ¿no? Entonces, ahí me parece que está súper interesante el momento porque nos va a poner en tesitura de tener que analizar hasta dónde le vamos a exigir, por ejemplo, a figuras como Pamela Giles que salga al ruedo de dar más explicaciones, no solamente hacer la escenificación del malestar, sino que me diga, bueno, ¿cómo vamos para adelante? Ese va a ser el próximo paso y si no lo cumple, bueno, caerá nomás, simplemente, y vendrá otro, otra, otra, ya, hasta ahí quedo, porque no podemos agotarnos en lo de Pamela Giles, no sé si alguien más quiere decir algo más. Yo, cortito. Sí, Marcela. Muy, muy, muy cortito, o sea, respecto también, o sea, no para sentarnos en ella, pero en lo que termina también siendo otro de los focos de la polémica en su discurso, ¿cierto?, y que era tratar de asesinos, ¿cierto?, con toda la, lo que eso, de esa relación. Vamos a cantarla. Porque finalmente, o sea, ya, ¿qué tanto, o cómo esta interpelación también se traduce, por ejemplo, en también los programas para, por ejemplo, juzgar por crímenes de lesa humanidad a Piñera, o sea, y es parte también de lo que hablamos el otro día, ¿cierto?, que tanto los candidatos, candidatas, candidates, tienen en sus proyectos también pensar justicia, pensar reparación y también no impunidad frente a todo este proceso, y yo creo que ahí también es clave todos estos sentires que en el fondo están dentro del discurso de Pamela Giles, pero no sé si tanto en los aceres, porque creo que ahí también se cae en este caso su altura moral en tanto, bueno, ya trata de asesino y se auto-homologa también a Gladys Marín, ¿cierto?, y creo que hasta Havel le dice así como, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ni con la forma ni con el fondo, y ella también replica así, pero finalmente, bueno, si nos quedamos en eso, ¿qué están haciendo, qué está haciendo el Congreso, qué está haciendo, en este caso, qué están haciendo los partidos para efectivamente, por ejemplo, pedir que a Piñera y a su gobierno se les juzgue por crímenes de la deshumanidad, creo que en eso se han caído también, así que... Sí, pues ahí justamente tenéis, Marcela, la diferencia entre ambos, Pamela Giles escenifica, lo hace por la tele y hace todo el, digamos, el espectáculo, ¿no es cierto?, con el canto de la calle, la alusión, el guiño mediático de Galadís Marín, y Daniel Jado lo hace a través de las instituciones poniendo una querella en tribunales, porque él fue el primero que puso una querella contra Piñera en tribunales, ahí tienen las formas diferentes de abarcar el mismo problema. Bien, en fin, quisiera yo pedirles la opinión a ustedes, chiquillos, parto por ti, Juan Pablo, esta vez, para hacer la vuelta al revés, respecto a lo atavoso, diríamos, para ponerlo en términos bien coloquiales, atavoso, complicado, de organizar la cuestión electoral en Chile, yo creo que ustedes conocen distintas otras realidades, por ejemplo, cómo se vota en otros países donde uno, en Francia, me imagino que así en Alemania, no sé, ustedes me dirán, en España es así también, donde uno agarra una papeleta de una lista y la deposita, no tiene que andar marcando un voto eterno, yo me pregunto hoy día a la noche, cómo van a contar los 76 candidatos del Distrito 10, van a organizar 76 rumitas, va a ser un caos, realmente, entonces, me parece que estamos en una situación, digamos, de que necesitamos modernizar el servicio electoral, geolocalizar para que la gente vote al lado de su casa y no a kilómetros, no sé si podemos hacer una vuelta respecto a eso que tal vez desensitiva el voto también, Juan Pablo. Absolutamente, yo creo que hay un desincentivo, o sea, como tú lo dijiste, también cuando se piensa en los votos, en general, cuando se piensa cualquier cuestión pública, cualquier política pública, se está pensando desde los centros urbanos y principalmente desde Santiago, cómo lo hace quien vive, no sé, en Maywee y que tiene que trasladarse para ir a votar y además con todas estas complicaciones que estamos diciendo, es un tema, ahora, bueno, en nuestro mismo Distrito 24 tenemos 72, postulante a la constituyente, así que también va a ser el mismo tema, que por lo demás parten contando las constituyentes, así va a ser, vamos a saber primero resultados de la constituyente, luego de la gobernación, luego de la alcaldía y luego de concejales, así va a ser el orden, entonces vamos a saber algunas cuestiones. Concejales va a tener menos rating que Estado Nacional. Y Matías del Río. Y Matías del Río. Saludos. Matías del Río diciendo los resultados. Claro. Concejales. Perdón, papá. No, yo creo que es un tema, ahora, la diferencia es, por ejemplo, claro, en España tú lo decías bien, no sé cómo será bien en otras partes, pero la democracia tiene muchas maneras de cómo organizarse con todos sus bemoles y sus luces, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, votamos por candidato. En varias partes tú votas por la lista. Entonces, no necesitas marcar nada, tú sabes que tu lista es una papeleta de color rojo y agarras tu papeleta y la pones, digamos. Pablo, una cápita cortito respecto a lo mismo que decías tú antes. ¿No te parece a ti que eso es reflejo de que tengamos una política tan unipersonal que siempre estemos, ¿cachai? Porque no hemos acostumbrado exacto, Carolina. El presidente aquí, el presidente, no sé qué. Todo el mundo es de té, todo el mundo es, ¿no? Es diez, nueve. Todos quieren ser Diego. Sí, bueno, puede ser, efectivamente, porque estemos votando por una persona, yo me acuerdo, pero incluso lo voy a decir con una, con una anécdota personal, yo sé que tenemos poco tiempo, pero lo hago corta. Me acuerdo cuando entré a estudiar sociología, elecciones de la fecha y se votaba por lista, tú no votabas por una persona o no, al revés como era, tú votabas por una persona, perdón, y finalmente se conformaba la mesa con las más altas votaciones. no tenía nada que ver con un cierto proyecto, entonces después te tenía que poner de acuerdo adentro, con todas las implicancias que tiene. Y a mí me costó entenderlo, pero también es una manera de hacerlo, ¿por qué no? Ahora, pero insisto, yo creo que tú tenés razón, si uno quisiera incentivar proyectos colectivos, lo que correspondería sería incentivar listas. Ahora, en un momento como el que tenemos con el desprestigio que tienen los partidos políticos, sería casi dispararse en la cien, digamos, acá hemos ido generando una manera de comprender la política que no solamente no tiene que ver con cuál es tu proyecto, recordemos que ninguna paloma, ninguna cuestión dice a qué partido pertenecen, buscan esconder a qué partido pertenecen, buscan reforzar cuál es su trayectoria personal, ¿no? Y eso tiene que ver efectivamente con que hemos ido construyendo un tipo de política que va para allá. Ahora, dicho eso, creo efectivamente que lo de que no puedan votar chilenos que viven afuera, que no puedan que se haga tan dificultoso la votación para gente que no la tiene fácil porque vive lejos o porque no se puede movilizar o un montón de cosas, sin duda requiere que sea modernizado, pero sin embargo, última cosa y con esto cierro, el CERVEL en Chile o la cuestión eleccionaria en Chile con todas esas limitaciones tiene también puntos buenos, digamos, o sea, tenemos en general resultados al tiro, piensen lo que pasa en otras partes donde los resultados se demoran como dos semanas, piensen lo que pasa en Estados Unidos que votan por los votos son indirectos y con todos esos problemas que tiene, en fin, pero sí, comparto contigo, creo que hay que hay que modernizar ahí. perfecto, voy con Carolina y después con Marcela respecto a estas mismas cuestiones, cómo ves la operativa, Carolina, tú viviste en Francia un tiempo, tal vez puedes hacer como una comparativa ahí o no te interesa, quieres hablar de otra cosa o lo que tú quieras. no, o sea, que no lo conozco, así que no podría, no podría decir nada, no, 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 está en la biblioteca nomás, básicamente, perdón. Está en Matea la estudiosa, pero sabemos que la palabra balotage viene de allá. Sí, claro, balotage. No, lo que yo quería decir es, claro, que como uniendo los temas, los temas a propósito del fenómeno de la Pamela Giles, pero sobre todo de esta lectura que terminamos haciendo de esto como de los liderazgos unipersonales, cierto, de la cabeza de presidencialismo que tenemos en política, yo creo que yo no diría que la democracia es esto, digamos, las elecciones están posibilitadas por una democracia real, es decir, si no hay estallido social, voy a insistir, a pesar de todo lo que, si no hubiese habido estallido social y hubiese habido organización real colectiva, que es la que yo creo que eso pasa en las bases, en el pueblo, digamos, no hay una representación de esa democracia de las elecciones, aquí lo que está en crisis es la representación, no la democracia, cuando dicen que la democracia está en crisis es que la representación de la democracia, es decir, la representación del demos, del pueblo, es lo que está en crisis, entonces, yo no diría aquí que la democracia se distribuye, se organiza, la democracia no es el Estado, hace mucho rato que no es el Estado, la democracia ya no está en las manos del liberalismo, el liberalismo hace mucho tiempo que está, no tiene sentido para nuestros días, por lo tanto, lo que yo recordaría es que tanto Pamela Giles como Jadwe están allí porque, digamos, porque hay un demos que, efervescente, digamos, que lo pone allí no necesariamente con la votación, no necesariamente con la votación y por eso digo que, a pesar de que las elecciones es importante, no es la democracia, la democracia, insisto, que es lo que la posibilita, lo que hace que se termine materializando en un proceso eleccionario, lo mismo, lo que hace que termine materializando en candidatos, en líderes políticos, en la Pamela Giles, etcétera, o sea, y con esto termino, Pamela Giles sin un espectador farandulizado no existe, fin de la historia, o sea, sin un, y ahí está lo complicado, lo problemático, diría yo, queremos seguir siendo un pueblo farandulizado, queremos seguir construyéndonos o queremos seguir siendo un pueblo que solo necesitamos la farándula, esa es la pregunta y esa es la interpelación profunda que hace la Pamela Giles, pero por ahora, en cuanto proceso histórico y político, hoy día en la herramienta para 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 acumular fuerza o poder política, parece que está siendo, digamos, la farándula, los medios de comunicación y las redes sociales. Perfecto, gracias Carolina, Marcela, adelante. Sí, no, muy interesante lo que también han planteado ahora pensando en que justamente también está en cuestión, o sea, que tanto la crisis de la institucionalidad también justamente ha desincentivado la participación a propósito de esta cifra, cierto, y lo que también implica esta desconfianza también respecto a, por ejemplo, lo que explicaba de que las Fuerzas Armadas y de Orden estén custodiando las urnas, cuando también sabemos que todos los procesos eleccionarios están presentes y creo que a propósito de nuestra democracia restringida en el voto y en donde también se ha propuesto finalmente que nuestra participación se dé desde ahí, es importante, cierto, también hacer el llamado a que no, o sea, vamos a tener estas elecciones quizás con menos de votantes que la de la prueba, pero también eso nos va a llevar a tomar decisiones o vamos a estar condicionados por decisiones que van a ser también dialogadas en tanto los pactos que salieron favorecidos de esta probablemente votación y creo que es importante mirar, claro, el proceso histórico, cierto, cómo es que llegamos hasta aquí y qué es lo que también está en juego no solamente en la Constitución sino también en cómo se está pensando justamente los poderes del Estado, cómo se están pensando las mismas organizaciones por ejemplo su participación en todo lo que se venga porque también es lo que creo ha sido digamos la piedra de tope por un lado para que se piense o se intente obnubilar el proceso que fue el estallido con lo que es ahora yo creo que todo está muy claro acá que finalmente nada muy difícilmente estas votaciones se hubieran dado si es que no hubiera no se hubiera desarrollado una revuelta, cierto, y sabemos también que muy difícilmente los cambios van a pasar solo por este voto entonces desde ahí también y como para cerrar a propósito que nos queda poco tiempo mi llamado es que claro votemos pero también seamos conscientes de que tenemos por delante también muchas tareas y que van de la mano con cómo estamos pensando la organización cómo estamos pensando la política cómo estamos pensando en este caso también el futuro finalmente las proyecciones de futuro eso no sé parece que hay alguien imprimiendo un video o escucho yo a un ruido extraño ¿quién está imprimiendo un video? ¿no nadie? ah ya ya oye imprimir un video el diputado Chalper el diputado Chalper ahora se cambió al lado tuyo es tu vecino ahora Robinson ¿qué? el diputado Chalper es vecino tuyo no sabía ¿cómo? ¿vive en Vandilas? nah me estoy asustando no me asustí yo vi aquí con los Naruto oye no queremos ir cerrando ya este programa especial de día domingo electoral haciendo alguna proyección ¿les parece? cortita nomás un minutito cada uno para decir ¿cómo creen que va a resultar esto? ¿y qué va a ser como lo lo relevante del proceso de hoy? parto contigo Juan Pablo ya gracias yo creo que hay un montón de cuestiones bueno retomo lo que Marcela dijo es súper importante que tengamos claro que lo que suceda hoy o no suceda hoy si es que cambia mucho o no cambia nada todo tiene como origen una revuelta popular que en 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 el sentido de lo que Carolina señaló antes hizo ver que la democracia excede por supuesto las urnas y que y que y que de hecho la requiere ¿no? no tenemos solamente democracia si tenemos cada cierto tiempo votaciones que están regidas ahí estancadas y que tenemos presos todavía por esa revuelta popular que nos permitió esto y que están ahí todavía sin que haya de verdad algún ni siquiera o sea presos con prisión preventiva digamos ni siquiera tienen y además con que no hemos dado cuenta de que hay un montón de pruebas falsas que se han puesto entonces un temazo lo otro lo que va a suceder en el futuro va a depender también de quién gane y eso tiene que ver con que logremos votar digamos en un en un en una proporción mayoritaria yo creo que eso es bien importante hemos visto como resultados de este de este primer día que las comunas más ricas en Santiago por lo menos son las que más están votando supimos que ahí estaba Vitacura ahí estaba Las Condes con sobre 40% mientras que las comunas populares tenían bajo el 15 muchas de ellas entonces es importante que no exista esa sobre representación y yo creo que lo que sucede ahí sobre todo porque hubo una campaña bastante interesante que mostraba cómo alcaldías habían alcanzado su habían logrado ganar con una proporción muy parecida a los votos de rechazo en Valdivia por ejemplo se mostraba eso pero también en muchas comunas el alcalde actual Omar Zabat no sé obtuvo 30.000 votos y rechazo en Valdivia obtuvo 30.000 votos obviamente uno no puede hacer un match así como así pero hay ciento y tantos mil votos que podrían cambiar eso entonces va a depender mucho de de lo que sucede ahí y por último y con esto cierro para seguir también las cuestiones que pasan en Valdivia hay un creo que una de las cuestiones que nos falta como ciudad y como región es tener un canal de televisión regional hace muy poco se creó uno se creó uno que lo maneja la municipalidad no sé por qué creo que lo debía manejar la universidad austral y que nunca funciona pero este hoy desde las 6 de la tarde creo va a estar mostrando cómo se abren las mesas entonces se puede seguir lo que pasa en nuestra ciudad y cómo se van a definir esos futuros digamos desde ahí canal no sé cuánto en el cable ya canal Magdalena Carolina sí yo ya lo había anticipado un poco pero yo creo que primero los grandes perdedores de esta mega elección va a ser la concertación PSPPD BC o sea Nanay para Rincón Nanay para para Heraldo Muñoz y Nanay para la Narváez o sea qué digo con todo lo que ellos representan ellos van a ser realmente estas listas o estos partidos van a ser los que salen trasquilados mermados ya van a terminar desapareciendo eso es lo que yo creo y que sin digamos sin sin ánimo o sea todo bajo una especulación cierto es lo que uno cree pero también quiere cierto yo creo que se va a dar un se va a dar una sorpresa a las listas independientes yo creo que sí yo creo yo creo que va tengo esa sensación de que van van a dar un golpe porque los jóvenes están votando los cabros los cabros jóvenes que están en la calle van a votar pero bueno a lo mejor estoy pecando pero no importa no importa vivimos de utopía eso no más compañeros perfecto perfecto Marcela último minuto último minuto sí ojalá que si es que llegan a ser los independientes no sean los de derecha ojalá que partiendo por ahí movimientos sociales cierto y yo creo o sea solo retomar el llamado que hacía no más que ojalá una vez que esos independientes se instalen en los diferentes espacios que en este caso no solamente es la constitución sino también los otros no se deje de lado justamente el llamado cierto a la denuncia respecto a los crímenes de lesa humanidad a todos los que en el fondo se vieron también diezmados de su derecho y violentados a propósito de todo este proceso y también en relación a que bueno hay preguntas que quedaron sin respuesta cierto quien quemó el metro qué pasó con las personas que fueron encontradas muertas y con balas en lugares quemados cierto todavía eso no tiene respuesta y creo que eso también tiene que estar ojalá después de que estas votaciones tengan resultados así que eso ya oye para cerrar simplemente una pequeña reflexión yo creo que es muy importante muy importante el resultado incluyendo y me sumo a la expresión de deseo de la compañera Carolina ojalá fuera así no estoy tan seguro como ella pero espero que sea así y por otro lado también decir que es muy muy relevante el que tengamos una un quórum de esto o sea no puede ser menos que el plebiscito esto si tiene 50% menos o sea 50% de participación menos que eso deslegitima esta elección yo quiero ser súper claro con eso yo sé que esta no es la posición de mucha gente pero de verdad necesitamos legitimidad en el proceso completo no solamente en esta elección y si tiene menos que eso va a ser un problema va a ser un gran problema dicho eso es súper importante también acompañar este proceso en la buena por las buenas o por las malas es decir va a haber que presionar joder meterse en los debates de la constituyente y nunca más dejar que lo hagan solos que ya nos pasó el 88 y mira cómo salió así que eso eso también es un llamado importante no se agota hoy día solamente con el voto hay mucha pega que hacer y lo puede hacer desde tantos distintos lugares desde el feminismo desde el medioambientalismo desde la organización territorial desde los movimientos sociales incluso desde la política también tienen muchos días por donde hacerlo y no dejar que esta gente haga más cocinas que participemos todos del proceso dicho eso quisiera dar un anuncio digamos de rigor resulta que hubo un incendio en un campamento en las ánimas y quisiera pedirles que por favor ayuden con esto comunicándose con Tabita Morales les voy a dar su teléfono para que la llamen directamente más 569 el 489 11 999 repito más 569 489 11 999 eso es muy importante porque sufrieron un incendio las personas en el campamento y también esperamos que puedan ser solidarios con ellas en un momento difícil cercanos ya al invierno dicho eso les agradezco mucho que hayan participado hoy día chiquillos Carolina Marcela Juan Pablo y nos reunimos el próximo miércoles para analizar los resultados de todo esto no es menor tendremos cifras que movido todo muy entretenido muchas gracias chiquillos ya un abrazo cuídense chau chau nos dejamos con una dedicación especial a nuestro mandatorio inteligencia dormida de Pedro Pelladera chau 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 hasta aquí no más palos pal puente la opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles sea nuevamente hora de dar palos pal puente en Radio Universidad Austral de Chile en Radio Universidad Austral de Chile en Radio Universidad lenses para prequip la gente y la manchmal bien de la semana fija hasta que el próximo miércoles phenom con la mesa deivos 當然